Ahorita estoy haciendo algo en Apex donde trato de tener mil kills con todas las leyendas y ahorita me está tocando con Loba Como que si me he encariñado, siento que voy a sufrir bastante cuando la deje de usar Ok, madrazos ¡Maldita sea! Dos segundos ¡Gracias! Vamos, 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 vamos Ahorita lo que estoy tratando de aprender es a disparar bien desde la cadera, o sea sin apuntar ¡No, no, no! ¡Ah, pene! ¡Eso! ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Yay! ¡Nice! ¡Qué tonta, Dios mío! ¡Woo! Se confió mucho de que esta es la mejor arma ahorita del juego Y dijo, sí, les gano Ahorita bajo todo el equipo Hice las mil kills con Loba Y su ultimate es Súper silencioso Eso estuvo super ¡Ah! ¡El ring! ¡El ring! ¡El ring! ¡El ring! ¡El ring! Si alguien de aquí es nuevo, no olviden suscribirse No les voy a ver una ronda excelente ¡Oh oh! El ulti de Catalyst es el ulti más castroso ¡Shh speakers! ¡Ah! ¡Jajajaja! Que mal Bloodhand Dios Tenía escudos rojos Como le gané wey Que mal Bloodhand